¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a hacer 18 cadenitas, fíjense que el nudito sirve para afirmar el hilo verde Entonces hacemos 18 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 18 cadenitas Tejemos 18 cadenitas desde la cerecita Y vamos a ir a la segunda cadena desde el ganchillo donde vamos a hacer un punto bajo Ahí está, un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo Luego vamos a hacer 2 puntos medios altos en la cadenita siguiente Un punto medio alto y otro punto medio alto Ahí está, llevamos un punto bajo, 2 puntos medios altos y ahora vamos a hacer 2 puntos altos Uno en cada cadenita Un punto alto, luego otro punto alto en la próxima cadenita Ahí está, y vamos a terminar con 2 puntos medios altos nuevamente Ahí está, punto medio alto y nuevamente punto medio alto Tenemos la mitad de nuestra hojita Y ahora vamos a darnos la vuelta con 2 puntos bajos en este mismo puntito Tejemos un punto bajo y luego tejemos otro punto bajo allí mismo Ahí está, vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a tejer 2 puntos medios altos en frente de estos puntos que están acá Esto es lo que nosotros llamamos un trabajo en espejo Buscamos, acá está y tejemos un punto medio alto Justo en frente del otro Nuevamente un punto medio alto justo en frente del otro Del que hicimos por acá Ahora vamos a trabajar 2 puntos altos Uno Ahí está, se me soltó uno Dos puntos altos Dos puntos altos Vamos a trabajar nuevamente dos puntos medios altos Un punto medio alto Otro punto medio alto Y vamos a trabajar en el último puntito un punto bajo Y un punto enano aquí arriba Que es el primer puntito donde lo tejimos Vamos a finalizar cortando el hilo Una vez que hayan tejido su hoja y su tallo Van a perder los hilos tal como yo lo he hecho aquí Fíjense que el hilito que había dejado en la parte de arriba Lo pasé con una aguja hasta llegar acá abajo Lo vamos a dejar allí Y con la otra cereza vamos a hacer lo mismo Es decir, vamos a tejer el tallo y luego la hoja en la parte de arriba Y vamos a perder todos los hilos Luego con el hilito que van a dejar en una sola cereza Van a juntarlas Así Y con ese hilito las van a coser por la parte de atrás Para que puedan obtener sus cerezas igual que esta Que ya está totalmente terminada Y eso es todo No tiene nada de complicado Es muy sencillo Así es que espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!